Más de 100 años. El fútbol. Jordi Hurtado. No. Ignacio. Posee un museo propio. Wimbledon. Uy, Ainhoa. Fundador. Ah, no, fundado por un suizo. El baloncesto. No. Pista para Ignacio. Tiene sección de básquet y balonmano. Real Madrid. Cuidado. Ainhoa. Con cerca de 150.000 socios. El FC Barcelona. Ahí está. Ainhoa. Ainhoa. ¡Gracias!